¿Qué haces Alfonso? Pues ve los dos compras de Black Friday Los voy a te traer a mi Sabucan Pero no me critiquen Y llené las galletas Listo, vámonos Ahí está tu Black Friday, mira Y eso que salí cuando compras Unas playas Pero lo más nice de todo, mira ¿Para qué te encanto? Sabucanazo, galletitas Mis torritos El encargas Estoy cansado Señoras y señores Aprovechando Quiero contarles una cosa Hoy es el último día en Miami Beach Y nos estamos yendo a Orlando Entonces vamos a documentar Para la gente Que quiere hacer el mismo viaje Bienvenido a Miami y de ahí vamos a Orlando Nos vamos a ir en tren, se llama Bright Line Vamos a ver cosas y todo Pero Consejo, bueno Voy a darles diferentes consejos Pero el primer consejo Si van a hacer lo mismo que nosotros De venir a Miami y de ahí Y de ahí vamos a ir a Orlando No se queden en Miami Beach Porque están muy lejos de todo Quédense en Fort Lauderdale Pero quédense en Miami Este Por el centro de Miami O algo así Pero Si es un show Estar en South Beach Y cruzar Es casi una hora de distancia Pero bueno Así aprende uno, ¿verdad? Perdiéndose Así que ya se las hagan Gracias Vamos a ir